Sábado, 19.40 horas aproximadamente, se toma conocimiento por medio de un llamado telefónico en la línea de emergencia en el cual estaban dando cuenta de que un vehículo que no era conocido acá de la localidad estaba circulando por radio centro, céntrico digamos, y estaban consumiendo aparentemente a un tipo de bebida que no se sabía en el momento si era alcohólica o no. Con este llamado se hace presente el móvil policial que está de recorrido, más en el sector norte, se llega hasta la inmediación del centro, ubicando a este rodado, el cual estaban estacionando ya frente a lo que es el club de juventud, allí observaron que eran dos sujetos masculinos, lo cual uno no es oriundo de la localidad, mientras que el restante sí, proceden al control del mismo y bueno, se percatan que el habitáculo del vehículo llevaban consigo mismos y bueno, algunos de los sujetos tenían en su poder una botella de bebida alcohólica y tenían a su vez dos más sin abrir, digamos. A tal situación, esto como está tipificado en lo que es el código de falta por una contravención, lo que es el consumo de bebida alcohólica en cualquier parte de la vía pública y estando dentro del habitáculo de un vehículo se considera también el consumo, se da la falta, se procede a identificarlos ambos, hacer descender el vehículo y bueno, a su vez, luego de esto, se traslada a ambos sujetos y al vehículo hacia la comisaría pudiendo luego con un informe médico del doctor establecer que el conductor estaba también alcoholizado que también estaba incurriendo, digamos, en otro artículo del código de falta y a la vez el vehículo presentaba anomalías, digamos, en su parte estructural, digamos, no tenía un paragolpes trasero ni mal funcionamiento de las luces a tal situación, o sea, que este sujeto, el dueño, el propietario del vehículo incurría en tres artículos del código de falta, quedando ambos alojados acá en la comisaría. El día de ayer, ya la víspera era, digamos, la fecha, a las 02.40 de la mañana aproximadamente, el móvil se encontró de recorrido y observa que a la altura ya llegando a la espinosa y vías de ferrocarril, observan un sujeto que venía caminando, al notarse que los efectivos descienden del móvil para controlarlo, viendo que no lo reconocen como de esta localidad, el sujeto buscó cruzar, digamos, hacia el sentido contrario de que venían los policías, bueno, lo llaman, proceden al control del mismo, no justificando en el momento la presencia de él dentro de la localidad, luego manifestó que sí, que había estado en una vivienda de la localidad, cenando, pero que ya se estaba regresando a Winkernanco, porque es de aquella localidad, y el momento del control, del chequeo que se le realiza, se le puede constatar que el sujeto portaba un arma blanca, la cual se llevaba a la altura del tobillo, y con una muñequera, especie muñequera, coloca que así se sujeta el, digamos, este arma blanca. Así que también por tal situación, es trasladado acá, en el cual también incurrían dos artículos del Código de Falta, que es la portación ilegal de un arma blanca, y a la vez el merodeo, que se llama, por el horario, y bueno, no justificar, digamos, la presencia de lo que estaba haciendo él aquí. ¡Gracias!